Noticia del asesinato de uno de los líderes de la juventud venezolana, los líderes de la juventud socialista Unida de Venezuela, líder de una generación de la juventud bolivariana y chavista, exigir justicia, pedir que este crimen no quede impune, que se consiga a los culpables y se les castigue con todo el peso de la ley en nombre de la juventud venezolana y del dolor que sentimos los jóvenes de Venezuela. Y bueno, llamar a la unión, a la paz del pueblo venezolano, a las oraciones por nuestro hermano Robert Serra, a las oraciones por la paz, y a garantizar que ningún crimen, ningún asesinato, ningún tipo de maldad lleve a este pueblo a la confrontación, a la guerra. Nosotros de verdad estamos con un dolor inmenso en el pecho, en el alma, y bueno, pedimos a los órganos, a distintos órganos de justicia, que se aclare este crimen, que se castigue a los culpables, y al pueblo venezolano, pues, acompañarnos a nuestro dolor, a rezar por la paz de nuestro país. De verdad, tenemos un gran dolor, una gran rabia, la juventud venezolana. Robert Serra, uno de los grandes líderes de esta juventud, y no hay palabras para expresar la rabia y el dolor que en estos momentos tenemos.